¿Qué significa el Instituto de Química? Están siendo consultados por los pares internacionales en todo el mundo. Este reconocimiento lo hicieron a título personal, pero considero que es un premio para el grupo, porque en todas las publicaciones están otros profesores también del grupo y estudiantes de doctorado, que ellos han hecho un trabajo en investigación de gran calidad y muy responsablemente. Scopus recoge publicaciones en todo el mundo y almacena información de más de 20.000 revistas en todas las disciplinas. Entre más sean consultados nuestros investigadores a través de sus publicaciones, más puntos obtendrán y mayor visibilidad se dará nuestra institución. Por ejemplo, el vicerrector tiene siete patentes y ha sido citado en más de mil ocasiones. Es muy importante para la institución, ¿no es cierto?, para la universidad, porque esto es una señal que envía la universidad, porque si la universidad quiere ser una universidad de investigación, es muy importante tener investigadores en estas posiciones, porque ayuda a que la universidad tenga una mejor visibilidad, tanto nacional como internacionalmente. Para nosotros es importante tener este reconocimiento, porque nuestros estudiantes tienen que ir al exterior a hacer pasantías. El hecho de que el grupo sea reconocido nos facilita más que investigadores extranjeros reciban nuestros estudiantes. Scopus ha entregado estos reconocimientos en países como Brasil, China y Australia. En Colombia también fueron reconocidos otros cinco docentes de universidades como la de los Andes, del Rosario, Industrial de Santander y Caldas. Gracias por ver el video.